Acabo de ver Cuidado Ahí estamos, segundo kill en la zona Hey Muy buenas a mis amigos Nos encontramos en el Fortnite Y mira, estamos celebrando Un añito, sí señor Y nos vamos a tirar por acá para Parada de SIL Vamos a ver que tal se nos da por allá Y continuamos como les digo Haciendo los retos Para llegar a los A completar la semana Y sacarnos el personaje Que tanto queremos, así que Vamos para allá Estamos de camino A la zona, puede haberme tirado Un poco más Un poco más cerca digo yo Pero bueno Voy a abrir el paracaídas Y con esto llego hasta allá Así que voy a seguirlo por ahí Vamos a continuar por allá Y vamos a intentar caer Voy a intentar caer para esta zona de aquí Que normalmente es la mejor zona para caer Y vamos a llegar justito Así que no vamos a tener ningún problema Voy a intentar que nos vaya bien Vamos a hacer Intentar por lo menos un kill Tenemos que hacernos un solo kill Aquí en el En la ciudad de Paradise Hill Puede ser la idea por lo menos Así que vamos a ver que tal Ahí hay una tarta Que se la voy a mostrar Por si alguno de ustedes no la había visto O si son nuevos aquí en este jueguito Vamos a dejar por aquí Vamos a tomar esta arma Suele ir bastante gente aquí Así que hay que tener cuidado Ok, ya tengo para defenderme Que era lo que realmente más me preocupaba Les voy a mostrar la tarta Ok Esta es la tarta Esos dos están peleando ahí Uno murió ya Muerto Y tenemos el primer kill aquí en la zona Sé que hay más gente por aquí Mira, esta es la tarta La famosa tarta de cumpleaños Epa ¿Dónde me estás disparando? ¿Campañero? Ah, te veo Te veo, te veo, te veo, te veo Buena Muy buena esa Un buen Un buen golpe Lo hubiese matado Si hubiese tenido un sniper mejor Así que podemos intentar entrar a donde él Vamos a curarnos completo Y vamos hasta donde él, ¿no? A ver que tal se nos da Se acaba de tirar Lo acabo de ver Cuidado Ahí estamos Segundo kill en la zona Tenía escopeta ¿Por qué no uso la escopeta? ¿What? Eso es un poco extraño Pero bueno Vamos a quejar Porque ya llevamos dos kills aquí Me voy a quedar aquí hasta lo último O sea A ver si encuentro con alguien Espero que si me encuentro con alguien Y lo mato Esto va a ser mi Más de principal Esto se va Esto cambia aquí y aquí Tengo un cofre encima mío Vamos a poner por aquí esto Y vamos a intentar romper esto por aquí Lo ideal sería hacerme los tres kills De una Pero bueno Si no se puede No se puede Se entiende Se puede echar un vistacito también Puede ser que haya más gente por aquí A ver Puede que haya gente por aquí O sea Yo no he luteado casi nada De hecho hay alguien aquí adentro de la casa Cambia pistola Muerto 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 Ya están las tres Si señor Las tres kills Y acabo con esto la semana GG Muy bien Ahora ya podemos volver a la ciudad con calma Echar un vistacito si se nos queda algo 40 segundos para llegar a la zona No está tan mal tampoco Podemos echar un vistacito A ver si conseguimos algo más Porque estamos bastante pobres Hombre Si consigo munición Uy que lagazo Si consigo munición de la pistola Pues no me interesa mucho No me preocupa demasiado tampoco Eh Hay munición aquí Y hay un cofre aquí arriba parece Aquí en el segundo piso puede ser Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y vamos a romper aquí Y muy contento Muy muy contento La zona está cerrando Así que eso no es recomendado Me llevo esto Me llevo esto Y me voy Vámonos para allá 70 y pico balas Tampoco es que tenga La gran cosa Pero hicimos lo que necesitaba Mira ahí hay un cofre más Que vamos a coger Y eso nos va a ayudar bastante Eh La zona viene bastante rápido Así que Ojito cuidado con esto Que más de una vez ya lo he roto Tenemos por aquí más munición Y tenemos otro de estos Bien Tenemos por si no nos da el tiempo Vamos a marcar La línea recta Que es la manera más rápida de llegar Estamos muy cómodos de movimiento Así que no deberíamos tener ningún problema Vamos a intentar Que no nos pille nadie En el camino Hasta por lo menos llegar hasta la zona Y luego ya Ya vemos que tal ¿No? Allá Me hice la Me hice la segunda semana Que era lo que me faltaba De la segunda semana El otro no lo grabé Porque era hacer los canastos Y era Me quedaban dos Que tampoco es que es muy Divertido Pero me la desbloqueé Me la desbloqueé Y lo hice en video Así que Segunda semana completada Estoy muy contento con eso Voy a dejar la partida Así como está Espero que se haya grabado El audio ahora correctamente Porque si no voy a llorar Y voy a llorar mucho ¿Qué coño? Alguien se tiró en la Alguien se tiró de la grieta Que tener cuidado Mirar para arriba Que tener mucho cuidado Que no se nos tire atrás Y nos haga la 13-14 Porque nos la lía fuerte fuerte Estamos bien de tiempo Estamos bien de zona Así que podemos intentar Lootear un poquito Uff Soy muy malo con esa arma Así que Paso de ella No se escucha cofre tampoco Así que Coba la munición Eh Uff Mierda 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 La zona viene por ahí Y ahora si nos vamos Eh Nos va a pillar la zona Me parece Voy a ponerme esto Me requedé un poco Pero estoy bastante cerca De la zona Así que Tampoco es que creo Que me haga demasiado daño Sinceramente Tengo un poco No 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 Tengo un poco de lag Estamos llegando prácticamente A la zona Así que Voy a cruzar dos tipos En el mismo medio Para adelantar La zona me va a dar O sea Me requedé demasiado Pero Estoy cerca de la zona Así que tampoco Creo que sea mucho Quizás perderé 30 de vida Más o menos No debí requedarme allí Me tardé demasiado Fue un error Se me olvida Que no estoy jugando 50 contra 50 Y que la zona avanza Mucho más rápido Y adicional Es que avanza Mucho más rápido Que tienes menos tiempo Para lootear Pero bueno Hice el objetivo De la misión Lo hice Ahora cuando me meta Aquí a la zona Me quedaré en el bordecito Y me Y me pondré Una Un medikit De esto Aquí Voy a poner un medikit No hay nadie Velándome la zona Ahí hay una zeta También Perfecto Eso está perfecto Acabo de ver a alguien Correr por allá arriba De hecho Creo que me vio Que si me vio Que si me vio Que si me vio Mi madre No, no, no Compañero ¿Dónde vas? Odio los constructores Dios mío ¿Dónde estás? ¿Ahora no te encuentras Dónde estoy? Ahora no sabes Dónde estoy No tengo materiales Para construir Lo cual es una pena Venga, venga, venga Ahí estamos Ahí estamos Venga, construye Uff Ahí estamos De carga Venga No tengo materiales ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? Ahí estamos Bien Lo tengo No No No, ¿en serio Tienes material todavía Loco? ¿No se sacaban Los materiales ¿O qué pasa? Ahí está No lo veo ¿Que nos morimos aquí? Espera que se vaya Esto es pelea a muerte, chicos Esto es pelea a muerte ¿Que te vas a morir? Ah, que si ya se fue Ahí está Te mueres de la zona, nene Te mueres de la zona Que te quieres ir Pero no te puedes ir Estás muerto Estás muerto Estás muerto, chicos Ahí está Y voy a bailar Hasta la muerte Voy a bailar Hasta mi muerte Hasta mi muerte Voy a bailar Sí, señor Sí, señor Sí Y bueno, chicos Esto lo grabo Aparte del video Me disculpo Con la emoción De ganar De lo que pasó En la partida No gané la partida Pero casi casi Se me olvidó De mostrarle Lo que desbloqueamos Al acabar La segunda semana Por la subida de nivel Nos desbloqueamos Este bailecito Tan rico lino Venimos aquí Al battle pass Y en la semana Tenemos la segunda semana Completada La tenemos por aquí Como pueden ver Hemos completado El último reto Que nos faltaba La semana 3 Empieza En 2 días Así que Poquito a poco Lo vamos a desbloquear Tenemos aquí también Para jugar Esto Tenemos que hacer Los mil daños Y tenemos que Bailar Al frente De los 10 bizcochos Para que nos den Este pico Queremos hacerlo Así que lo tenemos que hacer Y jugar 14 marches Que lo vamos a hacer Rápidamente Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida Que van a ver A continuación Esto lo voy a poner Antes No, lo voy a poner después Espero que les haya gustado La partida Si lo disfrutaron Y la han pasado muy bien Dejen su like Dejen su comentario Y hasta el próximo video Adiós